qué va gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les quiero hablar de un tema bien particular y se trata de la automatización de aplicaciones de stock en windows si bien no lo sé pero para mí la mayoría de mis trabajos o en la mayoría de compañías que he trabajado siempre nos hemos enfocado en la automatización de aplicaciones web y pues este el tema que más se habla no pero cuando cree el curso de appium hice toda esta investigación de cómo usar appium cómo conectar todas las herramientas una de las partes habla de la automatización de aplicaciones de stock cierto entonces me di a la tarea de investigar cómo podemos usar appium para la automatización de este tipo de aplicaciones y la verdad está bastante interesante la verdad funciona digamos lo que el setup o las configuraciones que tenemos que hacer son muy similares a las que haríamos para una aplicación móvil pero algunas cositas muy particulares cambian y esas son las que quiero resaltar acá en este vídeo y darles unas instrucciones como una guía de cómo ustedes pueden empezar esta automatización en el caso de que por ejemplo tengan que emprender un nuevo proyecto y de alguna manera hacerles la vida más fácil que recalcar acá que yo voy a usar como tal java cierto para este ejemplo pero normalmente las personas que tienen la tarea de automatizar aplicaciones windows pues normalmente gustarían algo más relacionado con el stack de tecnologías de windows no entonces me imagino usando un sí char con un visual estudio algo así listo pero en este caso como les digo es una guía en la cual ustedes se pueden basar y les puede servir digamos como para arrancar este tema listo entonces hacia muy alto nivel vamos a ver primero les va a mostrar las herramientas que necesitamos instalar para llevar a cabo esta tarea y después vamos a ver a muy alto nivel un poco la estructura o la arquitectura de apio pero pero muy 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 alto nivel listo entonces a nivel de herramientas yo que voy a usar voy a usar voy a usar el jdk de java como id voy a usar intel y jay y voy a instalar como tal no ya es para dentro de no jay es voy a usar eso a instalar automáticamente el npm que es el no package manager y a través del no package manager voy a realizar la instalación de apium y dentro de apium voy a realizar la instalación del apium windows driver de forma separada voy a instalar el win app driver server que es el que finalmente va a ejecutar los comandos sobre la aplicación bajo prueba en este caso pues yo estoy usando el windows 10 el windows 10 como sistema operativo vamos también a instalar el apium inspector eso es para inspeccionar los elementos de la aplicación bajo prueba y a nivel de configuraciones en el windows tenemos que habilitar el modo desarrollador si ustedes han visto mi curso de apium que se dan a cuenta que eso es muy similar todas estas configuraciones listo entonces cosas a tener en cuenta el apium windows driver el apium windows driver les va a mostrar aquí rápidamente fíjense que está en github.com slash apium si este apium windows driver vive acá y sirve como un proxy para comunicarse con quien con el wimp ad driver fíjense que la orel o el dominio sobre el cual está esta utilidad esta casa bajo el dominio de apium cierto pero el server como tal que ejecuta los comandos es desarrollado por microsoft hay la leve diferencia para que ustedes la tengan en cuenta y nosotros vamos a requerir ambas cosas para automatizar las aplicaciones de esta aplicación de escritorio de windows listo ahora bien vamos rápidamente acá este diagrama súper rápido de apión bueno un poquito de cómo sería este tema entonces nosotros vamos a tener una librería cliente que alguien hizo una implementación de esto entonces vamos a tener la librería cliente que en este caso yo la puedo tener con java yo la puedo tener con c-sharp con python con cualquiera y esta implementación básicamente lo que va a hacer es que va a enviar comandos apium por ejemplo el hacer un clic cierto escribir en una caja de texto todos esos comandos este cliente los envía y eso de alguna manera se transforma en este web driver protocol que nos permite tener todas esas como ese estándar cierto de comunicación a través de http y que este señor puede interpretar y a su vez este señor se puede comunicar con los diferentes drivers en este caso es win driver pero recuerden que apium nosotros también podemos automatizar aplicaciones móviles entonces aquí podemos en vez si este driver podría ser reemplazado por el ex y white es para para ios y el ui automator para android si entonces digamos que el apium como tal es un punto de entrada y de alguna manera podemos verlo como un traductor hacia los diferentes drivers que puedan existir en el mercado y finalmente el driver específico que en este caso es el win driver va a ejecutar esos comandos en la aplicación bajo prueba en este caso pues va a ser una aplicación windows listo entonces así a muy alto nivel funciona esta comunicación recuerden esto es un servidor esto también levanta un servidor y básicamente toda esa comunicación de acá se hace a través del protocolo http listo entonces no siendo más vamos a ir a las instalaciones no voy a realizar las instalaciones como tal porque pues ya tengo todas esas aplicaciones instaladas y tomaría mucho tiempo entonces le voy a le voy a mostrar muy alto nivel lo que ustedes deberían hacer empecemos por lo primero el jdk de java dentro de mi canal pueden buscar así instalación y configuración del jdk de java ahí ustedes tienen que descargar java y configurar la variable de entorno en el vídeo está explicado a esa parte que el intel y jay simplemente buscamos intel y jay hay día download y acá en esta url que es jetbrains idea download ustedes van a bajar un poco ustedes pueden claramente usar el ultimate pero este es pago yo les recomiendo que bajen un poco más y aquí van a encontrar la versión community edition que esta es gratuita simplemente le dan download y proceden con él eso es un next o siguiente siguiente no tiene pérdida realmente el node.js lo mismo ven acá escriben node.js download y acá en esta página simplemente se descargan este está la versión al menos a la última la fecha la lts simplemente le dan descargar y siguen el paso a paso listo cuando ustedes instalan eso automáticamente se instala este node package manager y ya con eso ya en un segundo les muestro que deben hacer en el win a driver server entonces para eso bien venir acá a github.com microsoft win a driver y acá en releases les vamos a dar clic acá y aquí simplemente se descargan este punto msi y lo mismo esto es un wizard simplemente le dan clic siguiente 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 y ya le debería descargar y eso normalmente cuando ustedes instalan van a venir esto se instala normalmente en archivos de programa o en archivos de programa x86 en mi caso se descargó se instala acá pero justo lo desinstale pero bueno hagamos la instalación rápida windows application driver va a aceptar los términos como les digo eso bastante sencillo acá si fijan la casa la ruta donde se va a instalar simplemente guarden la prueba en algún lado le anex y le dan instalar una vez termina la instalación simplemente lan en finish y van a ver que acá en archivos de programa aquí windows application driver y aquí hay un win a driver punto es listo eso es por ese lado pasamos acá pues claramente windows 10 y el api un inspector lo mismo simplemente buscan download api un inspector aquí vamos a venir aquí la url que nos cargas github punto con api un api un guión inspector aquí lo mismo nos venimos acá a los releases ese es el leites y acá ustedes pueden déjenme ver aquí por ejemplo este api un inspector 20 24 3.4 win punto es simplemente lo lo descargan y siguen las instrucciones de de instalación listo con eso ya tendríamos el api un inspector y las configuraciones tenemos que venir acá a la mosquit en inicio configuración pues aquí mi sistema operativo está en español entre yo simplemente busco desarrolladores y aquí aparece configuración de desarrollador y acá en modo para desarrolladores simplemente lo activo listo ahí lo muevo él me pregunta si realmente lo quiero activar le digo que sí y ya este flag debería estar de esta manera una vez realizada dichas instalaciones vamos a abrir una consola para que ustedes se den cuenta que les de aparecer listo entonces primero para el java vamos a escribir java menos o menos versión de llame algo similar como eso dependiendo la vez de la versión que hayan instalado listo para el no lo mismo no menos menos versión deben asegurarse que también les aparezca una versión de no una vez nos aseguramos que tenemos como tal el no instalado por defecto como les decía se instala el en pie que será el no package manager y a través del no package manager vamos a realizar la instalación de apio entonces simplemente escribimos en pie en instalar menos es decir que este paquete se va a instalar de forma global y decimos apio listo una vez instalado apio deberían ver algo como esto y acá simplemente para verificar la instalación escribimos apio menos menos versión y deberíamos ver algo como esto una vez ya tenemos instalado el apio vamos a proceder a la instalación de el driver de windows entonces simplemente escribimos apio driver install menos menos source igual a en pie en apio windows server perdón ahí se me fue una palabra que no era en vez de windows windows server es windows driver ahí vemos que él intenta de buscar un driver compatible claramente como yo lo tengo instalado pues me dice y usted ya lo tiene instalado listo y ahora para iniciar el servidor de apio simplemente escribimos apio y ahí ustedes van a ver que se levanta un servidor que está escuchando peticiones por el puerto 4723 listo y acá él dice los drivers que tiene disponibles en este caso pues el windows que nosotros instalamos y ya con eso tenemos de alguna manera la configuración necesaria para comenzar a automatizar una aplicación de stock para windows listo entonces vamos a hasta acá este vídeo y nos vemos en el próximo hasta pronto